Por una causa muy buena, estamos acabados de disfrutar y compartir con la gente. Bueno, hay que hacer competencia, ¿verdad que Camacho, un equipazo, Pica también, Dío Gómez, hay que competir, ¿eh? Sí, pero son desranjeros y nosotros estamos en el local, les acabamos peleando para ganar, ¿cómo se dice? Bueno, el ambiente, esto también se disfruta, el hecho de venir por una buena causa, te juntas con compañeros tuyos también. Sí, la verdad que sí, es una muy buena causa, la verdad que es una iniciativa muy buena, muy linda, por las personas que están pasando un mal momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos los que vinieron se prestaron con mucho gusto porque estas cosas son lo que le da alegría a la gente, al mismo tiempo hace que lleguen colaboraciones para todos ellos, ¿verdad? Por la situación misma que están pasando. Bueno, ahora, 2024, para Memo Beltrán, ¿cuáles? Y veremos, veremos. Yo culminé ahí con 12 de junio el campeonato, ascendimos a Intermedia y ahora veremos si continuamos ahí o para dónde, ¿verdad? Pero la idea es seguir jugando, tengo ganas todavía, así que veremos qué nos depara este 2024. ¿Entre nosotros más le diste o parte del premio a Hilario de esa final? O sea, que todavía no le di, pero tengo que dar un gran porcentaje, como si le salvo la plata, ¿verdad? Cosa del fútbol. Cosa del fútbol, digamos. Le pasan los grandes, como se dice, le hincha así todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, Hilario salvo la plata, como se dice, como siempre se portó un grande, como siempre lo fue, pero sobre todo las cosas de una gran persona, así que le paso saludable nuevamente a Hilario y gracias.